¿Qué pasa con los delincuentes secuestradores? Al parecer, de las cuatro letras que tenían tres personas secuestradas. La tarde del sábado, elementos de los tres niveles del desgobierno efectivamente realizaron un operativo en una brecha cerca de la carretera Uruapan-Paracho, donde fueron agredidos por este grupo de civiles armados pertenecientes, al parecer, a las cuatro letras. Tras repeler el ataque, los uniformados detuvieron a ocho gatilleros y liberaron a tres personas que estaban privadas de su libertad. Se supo que oficiales de la Municipal Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano estaban haciendo acciones permanentes y mantenían recorridos en las inmediaciones de la localidad de La Basilia, cuando en un momento determinado se toparon con delincuentes armados que circulaban en varios automotores. Los infractores, al percatarse de la presencia, estos desgraciados de la presencia policial y militar, comenzaron a disparar armas de fuego contra los uniformados. A su vez, contestaron el llamado fuego enemigo, logrando que los hostiles, al verse superados en armamento y número, se rindieran. De inmediato, las fuerzas de seguridad requirieron a los agresores, entre los que hay cinco hombres y tres mujeres. Además, pusieron a salvo a otras tres personas que manifestaron estar secuestradas. Tras la refriega, no se tiene reporte de heridos o fallecidos. Finalmente, los detenidos, las armas que portaban y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de las llamadas autoridades competentes, donde habrán de continuar las investigaciones pertinentes. Fíjense nomás lo que sigue pasando en Europa. Afortunadamente, cuando iban pasando, los pendejos estos, o estos desgraciados, mejor dicho, creyeron que iban por ellos y fue por suerte, porque si no, no se hubieran dado cuenta y las personas que estaban privadas, pues hubieran, ya saben, aparecido de qué forma, compas. Lo bueno es que estuvieron ahí estos de las fuerzas de seguridad, que no son tan efectivos, compas, pero pudieron contener a estos que parece ser, pertenecen a una célula de las cuatro letras. Ahí se los dejo, compas, estamos para más información.